Exactamente, estamos con dificultades, esto es reiterativo, tuvimos la empresa terciarizada, nosotros trabajamos en la RAP Maldonado, que comprende 15 policlínicas del departamento. Y en esas 15 policlínicas hay varios compañeros trabajando, que son funcionarios terciarizados y habíamos tenido problemas con la misma empresa, y la licitación cayó, estuvo un poco con contratación directa, volvió la licitación, y lo que no entendemos es como habiendo sido observada por el Tribunal de Cuentas, por todos los problemas anteriores que eran de falta de pagos, pagos fuera de fecha, pagos que no correspondían a las horas trabajadas, o sea, le pagaban de menos a los compañeros, 10 días después de la fecha que tenían que pagarle, los salarios no se los pagaban, no se los pagaban incompletos, los aportes no estaban volcados al BPS, sí están descontados, o sea, al compañero le descuentan todos los meses, pero no está volcado en el BPS esos aportes, nosotros lo reclamamos, fuimos 7 veces al Ministerio de Trabajo en el otro periodo, y volvemos a la misma situación reiterativa. Los aportes están descontados en el BPS, pero no llegan al Banco de Previsión Social, o sea, los compañeros en este momento el problema más grave es que como le están aportando por menos días de los trabajados, no están con cobertura mutual, porque nosotros tenemos un mínimo de jornales trabajados para poder llegar a la cobertura mutual, y a mí lo que más me preocupa en esta instancia es que si mañana un compañero tiene que tener una operación o algo, no va a poder asistirse en la cobertura mutual, que si tiene, por ejemplo, sanatorio, porque si tiene, hace, eso no va a haber problema, pero el compañero que tiene cobertura mutual privada, no está teniendo los jornales, y ahí fue como la otra vez detectamos, cuando compañeros que fueron a atenderse no entendían por qué no lograban la atención. Igual Marcelo te va a ampliar un poco más de los otros problemas que estamos teniendo en la empresa.